Muchísimas gracias por estar hoy en esta rueda de prensa para, yo creo que, un fin muy, muy, muy noble, ¿no?, que es sobre el tema de la donación de órganos para el trasplante. Y tengo, pues, a personas muy vinculadas a esta actividad, que a veces es poco conocida, y un poco lo que se trata con esta rueda de prensa y la presencia mañana, junto con el autobús de donación de sangre, es poder dar a conocer a la opinión pública, a todas las personas, que esto es algo vital, que se trabaja muchas veces en silencio, pero que se dan muchísimas vidas a personas que por diferentes problemas, pues, están en dificultades extremas. Y hay veces que cuando te toca más directamente es cuando lo conoces y lo que se quiere, desde el punto de vista de este tipo de actos, es dar a conocer a la mayor parte de la población. Para transmitir un tema que nos interesa a todos, un tema de necesidad de cualquiera de los que estamos aquí, porque tanto los órganos como la sangre, bueno, pues, es algo que nos puede sobrevenir a cualquiera y necesitamos que esté en un hospital para resolvernos ese grave problema de salud, que es necesitar tanto la sangre como los órganos. En lo que se refiere a la donación de sangre, bueno, pues, en Galicia estamos descendiendo en el número de donaciones en los últimos años. El año pasado ha bajado un 1% la donación, por lo tanto, bueno, pues, tenemos que esforzarnos un poco más entre todos para conseguir recuperar esas cifras y esos niveles de donación que había llevado a Galicia a estar a la cabeza de España en tasas de donaciones. Hemos, en la situación en la que nos encontramos ahora, que es un poco lo que nos interesa y, bueno, pues, la gran ventaja de esta rueda de prensa y de vuestra colaboración para transmitir esa situación, estamos padeciendo un verano muy intenso, en Bayona lo estaréis disfrutando, pero desde el Centro de Transfusión de Galicia lo estamos padeciendo y han descendido las donaciones de forma extraordinaria, aproximadamente 500 donaciones a la semana estamos perdiendo a lo largo del mes de julio y se ha traducido en un descenso en las reservas de los principales grupos. El A positivo, el más frecuente de Galicia, pues, está en un nivel bajo, el 0 positivo, el 0 negativo y el A negativo también se encuentran en un nivel bajo y, bueno, pues, esperamos que mañana en Bayona, con la colaboración del Ayuntamiento, con la colaboración de Adrovi, pues, los visitantes, los donantes habituales, la gente que se acerque a Bayona, pues, pueda encontrar 10 minutos para acercarse a donar sangre. Lo hablaba con el alcalde, con Antonio y con Celso y con Lorenzo antes de entrar en la rueda de prensa. Donar sangre es algo sencillo, ser mayor de edad, pesamos de 50 kilos, de una salud normal, pero es algo más complicado. En verano se nos complican las cosas porque, bueno, pues, las insolaciones prolongadas, cuando acudes a la playa, suponen, pues, por lo menos dos horas desde casa abandonado, una playa o una piscina para poder donar sangre. La tensión con el calor nos baja y antes de donar nos van a tomar la tensión, el pulso y mirar el nivel de hemoglobina y nos encontramos, pues, con más personas que sí que se acercan a donar sangre, pero por esas circunstancias ambientales que nos acompañan, pues, no pueden hacer esa donación y entre unas cosas, bueno, pues, disminuyen las donaciones porque nos apetece más estar en la playa que estar metidos en un autobús y por otro lado porque, bueno, pues, tenemos más exclusiones por la tensión, por el haber estado en la playa, pues, el resultado final es un descenso en las donaciones y una situación de alerta por niveles bajos. En verano hay más accidentes y eso supone más incertidumbre de la necesidad de sangre. La única manera de vencer esa incertidumbre es intentar que las reservas estén en la mejor de las situaciones posibles. Bueno, pues, me señalaba Celso también que este año hemos intentado, estamos intentando poner en marcha desde el centro de transfusión una campaña de captación de donantes de médula. La donación de órganos es una donación terminal, por así decirlo, pero la donación de médula es una respuesta vital a una situación vital que cada vez es más frecuente. Las personas que sufren una leucemia, un cáncer de médula, pues, tienen una solución de vida a través de la donación de médula y, bueno, pues, en Galicia estamos en unos niveles bajos de donantes de médula y estamos intentando entre todos transmitir ese mensaje solidario en vida de los donantes de médula y, bueno, pues, también Celso mañana dispondrá de información, en las unidades móviles tienen información sobre la donación de médula para intentar conseguir un mayor número de donantes de médula y que así esos graves problemas de salud que suponen la necesidad de una médula se intenden solucionar con donantes gallegos. Yo, como coordinador de trasplantes, en este caso de mi hospital, que es el hospital de Fátima, bueno, pues, comunicar un poco el qué es lo que hacemos. Nosotros somos los que hablamos con la familia del donante recién fallecido para solicitar los órganos, ¿no? Es un momento muy delicado, pero que alguien tiene que hacer, ¿no? Y entonces esta es la labor del coordinador de trasplantes. Como sabéis, España es el país número uno en donación de órganos, de todo el mundo, y esto es un poco por la formación que en España nos dieron a los coordinadores para saber cómo hay que hacer en estas circunstancias tan complicadas, sobre todo para la familia del donante, ¿no? Aún así, siendo el primer país del mundo en donación, pues, tenemos problemas. Las listas de espera siguen aumentando, entonces tenemos que esforzarnos en hacerlo mejor. Entonces, otra parte de la labor nuestra, de los coordinadores, es salir del hospital, pues, como estoy haciendo ahora, ¿no? Hablar a quien quiera, a quien quiera escucharnos, vamos a los colegios, a los institutos, a los ayuntamientos, a mil sitios donde nos inviten, pues, para acercarles lo que es el proceso de la donación y así que la población se vea más proclive al proceso de la donación de órganos, ¿no? En Galicia tenemos un problema, que tenemos más negativas familiares que en el resto de España. Y entonces, pues, una de las cosas que tenemos que hacer es eso, pues, comunicar todo lo que sea, lo más, llegar a la mayor cantidad de población, acercarnos para hacerles ver que la negativa, pues, es una pérdida y una frustración, ¿no? Sobre todo para los receptores. Me contaba, cito el alcalde, que aquí hubo una donante infantil por una meningitis y lo que supuso de valor y de heroicidad para la familia, y estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? Los receptores infantiles son todavía más problemáticos porque hay muchos menos donantes infantiles. Y entonces, cuando hay un potencial donante infantil perderlo, es frustrante para el coordinador y mucho más para la familia del receptor, ¿no? Entonces, eso, yo no quiero alargar mucho más la historia, solo favorecer en todo lo que sea, en todo lo que esté en mi mano, el proceso de donación de órganos, porque siendo los mejores, seguimos teniendo listas de espera que aumentan, ¿no? En Galicia este año aumentamos el número de donantes, aumentamos el número de trasplantes, siempre van ligados, y aún así las listas de espera siguen aumentando. Con lo cual, pues, tenemos que seguir insistiendo en reducir esas negativas familiares al mínimo, ¿no? Y ahí estaremos todos. Nunca sabemos en qué lado vamos a estar, si como donantes, como receptores, o ojalá, como nada, ¿no? Yo solo quiero decir que, por ejemplo, yo soy trasplantado, llevo 16 años trasplantado de riñón, hizo precisamente ayer 16 años que me trasplanté. Siempre estoy dando las gracias a esa familia que me ha donado este órgano, que me tiene 16 años viviendo ya de regalo, ayer celebré el cumpleaños, aunque celebro dos, porque hay que celebrarlo, y, bueno, desde esa, pues, mi vida va dedicada siempre a concienciar a la población para la donación de órganos, ¿no? En Pontevedra es la provincia que más tarjetas de donante tiene, y por mucha diferencia. Tenemos en Galicia, en total, 87.300 tarjetas de donante. Y en Galicia solo, o en Pontevedra solo, ya hay las 40.000. O sea que, una provincia casi tiene tanto como las otras tres. Esto va relacionado, pues, por nuestro trabajo, porque recorremos prácticamente la provincia toda de Pontevedra. O bien estamos aquí, como estamos en La Guardia, como estamos en Villa García, como estamos en Caldas de Reyes, bueno, recorremos toda la provincia, ¿no? Y parece que no, pues, eso se va notando en la población, ¿no? Porque cada vez está más recetiva hacia la donación de órganos. Yo creo que ahora mismo, pues, tenemos de lista de espera, bueno, el año pasado teníamos de lista de espera, pues, en Corazón hay nueve en lista de espera, en Galicia, ¿eh? De pulmón 10, de hígado 43, de páncreas 7, y de riñón, pues, tenemos más, 341. ¿Por qué tenemos más de riñón? Porque la gente que está enferma de riñón, pues, los tenemos en diálisis y ahí pueden vivir 10, 15, incluso 20 años, ¿no? Los de corazón, pulmón e hígado, si no le aparece un órgano, en menos de un año, probablemente, pues, estarían muertos, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, que esas personas no se mueran, que relativamente que la población se conciencia y mucho más para la donación de órganos. Eso es lo más primordial, ¿no? La conciencia de cada persona. Hay gente que, a lo mejor, muchas veces ni lo sabe, ni le pasó por la cabeza. O yo, como estoy en la calle, lo sé, ¿no? Y, ¿de qué va eso? Y parece mentira que a estas alturas, pues, que haya gente que no sepa de qué va esto, ¿no? Hay gente ya que también pasa de nosotros, ya no se para ni a preguntar, ni le dices algo y te dice, no me interesa, que es una cosa rarísima que a nadie le interese esto, ¿no? Nosotros estamos aquí, pues, tanto los médicos como yo mismo, aunque no participo en eso, pues, ayudo a salvar vidas, ¿no? Porque ayudo a concienciar a la gente. Y eso es lo que trato de hacer, pues, eso, que la gente se conciencie y que done órganos. Hay lo que decía Antonio, ¿no? Que tenemos una familia en Belesar, que tuvo la desgracia de perder a su hija, y tuvieron la valentía en ese momento tan difícil de decidir que otros niños pudieran seguir viviendo con sus órganos, ¿no? Por tanto, pues, yo creo que es lo que hay que remarcar, ¿no? El valor que tuvo esa familia, y nosotros debemos, por lo menos, tratar de darle proyección y que todo el mundo sepa cómo funciona esto, cómo se hacen las cosas y las cifras que nos acaba de dar Celso, ¿no? Que hay personas, los de corazón, creo que están en torno a nueve, ¿no? Nueve, sí. Nueve, pues, nueve personas que si en un año no consiguen un donante, pueden fallecer. Y eso es lo que, dentro de las posibilidades que tengamos, que lo podamos hacer. Gracias a todos, gracias a todos los que me han acompañado en la mesa, pero, sobre todo, gracias a vosotros, y espero eso, que entre todos demos promoción para que mañana, de mañana y de tarde, tanto para una cosa como para la otra, podamos llevar al mayor número de personas de Bayona y de fuera de Bayona que estén estos días también visitándonos y estando con nosotros.